Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal de Pasto Presenta Informativo Municipal Titulares En Pasto, recolectadas 3 toneladas de ayudas para damnificados por el invierno en Colombia Autoridades intensifican campaña contra el uso de pólvora para Navidad Abierta convocatoria para vendedores estacionarios para fin de año y carnavales Niños visitan relleno sanitario Antanas para promover cultura ambiental En Deportes, el conjunto de Envigado venció 2 goles por 0 a Deportivo Pasto Y se mantuvo en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano Informativo Municipal Con Andrea Sarama y Olmedo Bolaños Junior Bienvenidos al Informativo Municipal La recolección de ayudas humanitarias para los damnificados de la ola invernal Continúa realizando la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño El Departamento de Nariño no ha sido ajeno a la jornada de solidaridad nacional Orientada a brindar apoyo a los miles y miles de damnificados que lo han perdido todo a causa del invierno A través de la Cruz Roja Colombiana Seccional Nariño Avanza la campaña de recolección de ayuda humanitaria La que después de dos meses ha permitido acumular más de 3 toneladas de elementos Si continuamos con la campaña, la Cruz Roja Colombiana desde hace casi dos meses Venimos dentro de un proceso de recolección de ayudas humanitarias Con el fin de tener los sectores de reserva para la atención a la población afectada en el departamento de Nariño Como generar un proceso de respuesta nacional en el cual podamos apoyar Tanto con la compañía nuestra, la Cruz Roja Colombiana Como la campaña del Estado que es Colombia Humanitaria Pues hasta el día de ayer llevamos aproximadamente 3 toneladas, 200 kilos Aunque seguimos con diferentes campañas, con el apoyo de diferentes instituciones Que nos han colaborado dentro de este proceso de recolección Alimentos no perecederos, enlatados, equipos de aseo, artículos de cocina, frazadas y drogas Son los elementos que con mayor urgencia demandan los damnificados por el invierno en Colombia El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres Continúa con el monitoreo constante a las zonas que presentan riesgo de deslizamiento Por las fuertes lluvias de las últimas horas Ante la amenaza latente de posibles deslizamientos de tierra El Comité Local de Prevención y Atención de Desastres Monitorea a las 24 horas del día las zonas más vulnerables de la capital de Nariño En los sectores Santa Matilde, Loma del Carmen, Centenario, varias familias corren peligro Hemos venido trabajando de manera articulada con los organismos de socorro Igual hay una dirección técnica en esa oficina que permite hacer las visitas Y de alguna manera medir o evaluar mejor el riesgo al que están expuestas los peticionarios de las visitas Por eso 22 familias ya han sido reubicadas de manera temporal Ante el incremento de lluvias anunciadas por el IDEAM El plan de contingencia se mantiene El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un llamado a la comunidad a no manipular pólvora Y evitar que la Navidad se convierta en tragedia para las familias Evitar que la época de Navidad se convierta en una verdadera tragedia con la adquisición y manipulación de pólvora Es el mensaje que entrega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Nariño Según el organismo, la felicidad y la integración familiar no se la pueden poner en riesgo con el nocivo juego de la pólvora Sea cual sea el elemento que se manipule Estamos llamando a toda la ciudadanía del departamento de Nariño Una para que en sus contextos municipales obedezcan y acaten los decretos municipales que han emanado los señores alcaldes En el departamento el decreto emanado por el señor gobernador del departamento Para entre todos hacer una verdadera cruzada humana y decirle no a las quemaduras de primero, segundo, tercer grado de nuestros niños por uso indebido de la pólvora Con una eucaristía en la iglesia catedral de Pasto, el comando de la policía de Nariño rindió homenaje a los tres integrantes de la institución que se encuentran secuestrados en poder de grupos al margen de la ley Con la ausencia de los familiares de los tres policías de Nariño que aún permanecen en poder de la guerrilla, la institución celebró una misa para implorar su pronto regreso a la libertad Estamos pidiendo a Dios que nos acompañe, socializando a la comunidad para que nos sensibilicemos frente a ese atroz crimen del secuestro Este acto se suma al gran homenaje que se le rinde en la capital de la república a todos los policías que están en cautiverio Una jornada a través de un acto religioso, a través de una eucaristía donde asisten todas las autoridades, toda la ciudadanía en aras de hacer un grito de paz A lo unísono, por la libertad, por la vida, por la paz de nuestras personas que se encuentran secuestradas El sargento viceprimero del ejército Luis Moreno Chahuasá, secuestrado el 3 de agosto de 1998 en Miraflores, es uno de los que lleva más tiempo en poder de la guerrilla La Secretaría de Educación de Paso en Comerio Comproinco y la Fundación Telefónica acondicionaron un aula virtual con la más amplia tecnología en la institución educativa Libertad La tecnología tocó las puertas de la institución educativa Libertad 40 computadores y un tablero digital serán los equipos que el próximo año estudiantes comenzarán a utilizar para el desarrollo de sus actividades académicas Esta aula consta de 40 computadores móviles, además del computador propio del docente Gracias a la instalación de un sistema moderno es posible que estos computadores móviles puedan utilizar el servicio de internet en cualquiera de las aulas que se ubique Más de 150 millones de pesos fueron invertidos en este proyecto que cuenta con el más sofisticado mobiliario para que los alumnos puedan realizar con facilidad y comodidad sus tareas Una convocatoria en la que participan las alcaldías inscribiendo también y coordinando con las instituciones educativas En este caso son evaluados bajo diferentes criterios establecidos por la Fundación Telefónica Y posteriormente una vez se seleccionan se establece un convenio de cooperación Esta apertura se realizará en enero del 2011 La Dirección Municipal de Espacio Público inició la inscripción de vendedores estacionarios para temporada de fin de año y carnavales Con los requisitos previos los vendedores que esperan ser certificados para fin de año y carnavales Se acercan a la Dirección de Espacio Público con la esperanza de encontrar un lugar estratégico para la venta de sus productos Pues la norma dice que para los permisos debe únicamente traer el formato diligenciado, fotocopia de la cédula y fotocopia del carnet Yo vendo todo eso de fritos, como café, arepas, frito, carne, todo eso Desde que nos enviaron de allá de la pastoral social que nos donaron un carro pequeñito para comidas rápidas ¿Tiene esperanza de que salga allá? Pues, si Dios quiera, por primera vez voy a vender cerveza Una vez cumplido los requisitos, los comerciantes que resulten favorecidos serán carnetizados debidamente Para comidas saludables hay solamente 80 cupos, igual para años viejos Si para vendedores de temporada si hay 200 cupos Para darle pues a la gente pastusa el sentido de oportunidad de que pueda tener algún sustento para su familia en fin de año Como el cupo es mínimo, la selección se realizará a través de un sorteo Recuerde visitar nuestra página web www.pasto.gov.co Que está disponible para que encuentre información importante de la administración y los hechos más destacados de la región Estudiantes del corregimiento El Encano, acompañados por funcionarios de la Secretaría de Gestión Ambiental Y de la empresa de aseo de Pasto, visitaron el relleno sanitario Antanas para conocer el trabajo técnico de descomposición de las basuras Son los niños quienes ahora quieren ser ejemplos como gestores ambientales Para que los adultos tomen conciencia sobre los pasos que hay que seguir para una correcta recolección y disposición de residuos sólidos Yo hoy en el relleno sanitario aprendí cómo se manejan las basuras y he aprendido muchas cosas más Me pareció bonito porque aprendí a reciclar las basuras Aquí es donde llegan las basuras del corregimiento de El Encano y de todas las veredas Y aprendí dónde llegan las basuras de El Encano A diario son cientos de visitantes que llegan al relleno sanitario Antanas Ahí expertos explican los procesos técnicos sobre su funcionamiento y en procura del cuidado del medio ambiente Los niños y los jóvenes, ustedes saben, son nuestras futuras generaciones Y qué más, que ellos se vuelvan pedagogos de los adultos y las comunidades que enseñen cosas novedosas Y aquí en el relleno sanitario prácticamente siendo un parque ambiental Una muestra para los niños y para el mundo que podamos enseñar asuntos ambientales El esfuerzo, el trabajo social y el compromiso con la preservación del ecosistema Ha sido resaltada por entidades locales, nacionales y de otros países Visitando este parque temático ambiental porque consideramos que es una de las principales apuestas Que en la región se viene adelantando en procura de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos No solamente de Pasto sino también de 18 municipios del departamento de Nariño En esta oportunidad fueron niños gestores ambientales del corregimiento de El Encano Que atraídos por la tecnología visitaron y conocieron las etapas de la disposición final de las basuras A través de un convenio entre la alcaldía de Pasto y el SENA 120 madres cabeza de familia fueron graduadas como técnicos en gastronomía y manipulación de alimentos 120 soñadores luego de un proceso de un año lograron cristalizar una meta Graduarse como técnicos en gastronomía y manipulación de alimentos Tenemos la gran satisfacción de que a través de los convenios y las alianzas que tenemos con el SENA Nariño Podemos graduar a un grupo de 120 señoras en su mayoría, también 3 señores En el curso de gastronomía, mesa y etiqueta Estoy muy contenta de haber recibido este diploma Pues por lo que me va a dar muchas oportunidades, me abre muchas puertas laborales Esto es un privilegio que no se ve todos los días Estoy contento por haber cruzado el curso desde el tercer medio de la alcaldía Gracias a un convenio entre la alcaldía de Pasto y el SENA Madres y padres cabeza de hogar, además de temas relacionados con gastronomía Fueron capacitados en el campo empresarial, especialmente en lo relacionado con áreas contables e informática El reto del señor alcalde y del secretario de desarrollo económico Es que nuestras mujeres aprendan un oficio productivo Este gran avance les permitirá unir esfuerzos para concretar proyectos productivos Y poder así mejorar su vida Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaño Junior Olmedo, buenas noches y adelante Hola Andrea, buenas noches y bienvenidos a la actualidad del deporte en el informativo municipal Terminó la ilusión, el anhelo del pueblo nariñense que aspiraba a que su equipo deportivo Pasto pudiera acceder a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano El conjunto dirigido por el profesor Jorge Luis Bernal no pudo obtener un resultado positivo en la segunda parte del compromiso del repechaje Con derrotados goles por cero ante el cuadro de Envigado Deportivo Pasto terminó su participación en esta temporada 2010 La cual lo deja por otro año más en la categoría B del fútbol de Ascenso Los errores defensivos, la desconcentración y sobre todo la falta de jerarquía en los momentos claves impidieron un mejor desempeño de la escuadra nariñense Los segundos 45 minutos del compromiso de la promoción ante Envigado ratificaron una vez más la poca producción ofensiva, la falta de equilibrio en la mitad de la cancha y las falencias en la zona posterior Situación que fue manejada con categoría por parte de los locales que tranquilamente aseguraron la victoria Deportivo Pasto debe desde ya pensar en la siguiente temporada conformar un buen representativo cambiar de raíz aspectos dirigenciales y deportivos y seguir aprovechando una de las mejores aficiones de nuestro país La afición nariñense con mucha expectativa vibró durante los 45 minutos finales del compromiso de la promoción ante el conjunto de Envigado haciendo fuerza por el equipo de Jorge Luis Bernal Uno de los mejores alicientes y apoyo que tuvo Deportivo Pasto durante este año fue sin lugar a duda su afición que en buen número respaldó y se congregó cada 15 días en el Estadio Libertad En la instancia final del torneo y a pesar de la distancia los seguidores que observaron a través de la pantalla chica la última posibilidad de su escuadra sufrieron y palpitaron hasta el último momento Tenemos que hacer unos dos para irnos a los penaltis Con la ilusión de poder contar con su equipo en la máxima categoría los hinchas fieles de Deportivo Pasto soñaban con un excelente desempeño de los dirigidos por el técnico Jorge Luis Bernal No pues me da lástima por el equipo Yo creo que ya no hay nada que hacer Sin embargo, con tristeza al final del compromiso del repechaje los seguidores de Deportivo Pasto con el marcador adverso se resignaron y reiteraron que seguirán en la próxima temporada acompañando al onceno nariñense Con diversas actividades para grandes y chicos el Instituto Municipal Pasto Deporte será su calendario de estrategias recreativas el próximo 28 de diciembre en diferentes sitios estratégicos de nuestra capital El Instituto Municipal Pasto Deporte conjuntamente con la Liga de Atletismo llevarán a cabo la Viatlón que se desarrollará el día 28 de diciembre en el sector de la Avenida Boyacá actividad que fusiona la práctica del ciclismo en unión con el atletismo Los distintos recorridos van de acuerdo a las categorías inscritos Los niños, jóvenes y adultos podrán tomar parte en esta estrategia recreativa que se cumplirá a las 8 de la mañana El sitio de concentración será el Coliseo Cubierto Sergio Antonio Ruano De otra parte, con el desarrollo de cuatro encuentros en las categorías Libre Femenino, Máster Masculino Veteranos Masculino y Libre Masculino culminará en el Estadio Departamental Libertad el próximo 28 de diciembre la vigésima octava versión del Campeonato de Fútbol de los Barrios Surorientales Bueno, estamos llegando así al final de la información deportiva esperamos todos que el próximo calendario el Club Deportivo Pasto puede replantear muchas situaciones de carácter administrativo y deportivo y se conforme un buen onceno para disputar la categoría B del fútbol de ascenso termina así la información deportiva Para contrarrestar los hechos de violencia contra la mujer madres cabeza de familia de la Comunidad 10 fueron capacitadas sobre la exigencia de sus derechos Líderes comunitarias hicieron énfasis con jóvenes y madres de la Comuna 10 la importancia de conocer la Ley 1257 de 2008 que tiene por objeto garantizar una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado Queremos demostrar que en la Comuna 10 también hay gente habemos gente buena y con muchas expectativas y también estamos aprendiendo muchos cursos y también nos han hecho conocer la Ley 1257 que es donde se establecen los derechos de la mujer Además de exigir los derechos para acceder a los procedimientos jurídicos encaminados a su protección y atención Lo más han aprendido es a conocer sus derechos a no ser vulneradas ya que esta es una comuna donde existe un alto índice de violencia intrafamiliar Estamos trabajando acá y haciendo un proceso con mujeres en fortalecimiento de solidaridad vecinal y liderazgos afectivos La idea es... El propósito es evitar que la mujer siga siendo maltratada y tenga espacios de participación democrática Como una alternativa diferente en el Día de Inocentes el deporte de aventura será una opción para niños y adultos el próximo 28 de diciembre en el corregimiento de Genoi La actividad es liderada por la Subsecretaría de Turismo Municipal con apoyo de la empresa Yacuar El torrentismo un deporte de aventura cobrará protagonismo en el Día de los Santos Inocentes en Pasto Estamos organizando lo que es el torrentismo de inocentes es un descenso por cuerdas por corrientes de agua La idea es hacer algo que sea amigable con el medio ambiente que no tengamos la cuestión de desperdiciar el agua Como una alternativa diferente novedosa para chicos y grandes la Subsecretaría de Turismo con apoyo de la empresa Yacuara esperan que los pastusos pasen un día agradable y diferente donde además de conocer los sitios turísticos de la capital nariñense los participantes puedan practicar un deporte de aventura sin atentar contra los recursos naturales Este evento va a ser en el corregimiento de Genoi en Villa María Las personas que quieran participar de este gran evento para el 28 de diciembre pueden venir aquí a la Subsecretaría de Turismo de la Alcaldía en la Casa de Lorenzo venir e inscribirse y tiene un valor de 16 mil pesos Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de diciembre Los participantes deberán llevar ropa adecuada y zapatos cómodos El lugar de concentración será la Plaza de Nariño donde a las 8 de la mañana del 28 de diciembre un bus los recogerá para ser trasladados al corregimiento de Genoi La maqueta más grande del mundo la elaboró un arquitecto empírico del departamento de Nariño y se exhibe por estos días en el centro comercial Valle de Atrés La maqueta más grande del mundo fue diseñada en la ciudad de Pasto por un sencillo y entusiasta ciudadano que se califica como un arquitecto empírico Sin escalas pero con sus propios cálculos y proyecciones este hombre elaboró una gigantesca maqueta de la ciudad de Nueva York la que aspira a conocer algún día La réplica de la que es considerada la capital del mundo tiene todos los detalles desde los grandes rascacielos hasta las congestionadas avenidas que salieron de su imaginario Mi proyecto fue la hice así miré en internet las miraba en películas las miraba en puras revistas y entonces iba recortando paso por paso me demoré mi buen tiempo cinco años haciéndola y pues yo sería un gran sueño que me la conozcan en Estados Unidos para que me patrocinen El concejal de pasto Ricardo Cerón se ha unido a la causa de este diseñador o arquitecto sin títulos quien pide a la ciudadanía en general que conozca la maqueta que se expone por estos días en el centro comercial Valle de Atriz de esta capital Aprovecho la oportunidad para invitar a toda la comunidad pastusa a toda la comunidad nariense para que vengan a ver un trabajo de un pastuso de una forma empírica en donde ha construido la maqueta más grande del mundo papel reciclable Indicadores económicos para hoy Dólar mil ochocientos cincuenta pesos para la compra subió diez pesos mil novecientos pesos para la venta subió diez pesos Tasa representativa del mercado mil ochocientos noventa y nueve pesos con ochenta y nueve centavos subió cinco pesos con setenta y siete centavos Dólar en la frontera mil ochocientos setenta pesos para la compra se mantiene igual mil novecientos pesos para la venta petróleo ochenta y ocho dólares con veintiocho centavos el barril bajó treinta y tres centavos café dos dólares con cincuenta y nueve centavos la libra subió diez centavos euro dos mil quinientos cuarenta y dos pesos con setenta y dos centavos subió siete pesos con cero seis centavos restricción vehicular para mañana vehículos y motos con placas terminadas en los dígitos ocho y nueve lisa fernanda costa y carlos andrés córdoba nos acompañarán a partir de mañana en este mismo horario con la agenda del carnaval para darle a conocer los actos más importantes de navidad fin de año y carnavales el informativo municipal volverá con las noticias habituales y los hechos más destacados de la región a partir del diez de enero de dos mil once hasta aquí el informativo municipal gracias por su amable compañía los esperamos hasta una nueva emisión a toda nuestra amable audiencia les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.